Lo que se buscó con este procedimiento es tratar de optimizar los recursos que tenemos en todo el sistema y un avance muy importante porque pudimos trabajar en conjunto, maternidad con el Centro de Salud, con un gran equipo que tienen en el Centro de Salud en equipamiento y en gente capacitada y trayendo otro equipo nosotros del Centro de Salud. Es una intervención que pudimos llevar a cabo en un equipo multidisciplinario, en lo que compete al servicio de hemodinamia del Hospital Centro de Salud, que es el ámbito donde se ha permitido hacer la intervención, ha sido realizar el tratamiento endovascular ultraselectivo de la patología de la paciente para permitir, digamos, para evitar el sangrado, hacer una embolización superselectiva de las arterias uterinas, como ella explicó, para evitar el sangrado durante el paso de la cesárea. Afortunadamente, y gracias a la coordinación de todos los equipos que trabajaron, se fueron transcurriendo exitosamente en tiempo y forma, y gracias al equipo que tenemos de alta definición, el equipo de hemodinamia, el angiógrafo de alta definición que tenemos recientemente inaugurado en este servicio, nos ha permitido hacer la visualización superselectiva de las arterias a tratar y realizar la intervención desde el punto de vista endovascular con éxito. En realidad acá, la ventaja de poder integrar los dos equipos con recursos, digamos, que dispone el Estado, permite muchas veces, permite la mayoría de las veces, alcanzar los resultados de una manera mucho más eficiente. Fue toda una intervención que la hemos podido programar con tiempo y se ha cumplido en tiempo y forma, paso a paso, lo que habíamos programado y, por supuesto, y gestionado.